Ya pasó mes y medio de que Estados Unidos viviera la tercera peor tragedia escolar. Siguen saliendo a la luz testimonios y videos de lo ocurrido en Uvalde, Texas. Se dio a conocer que un padre de una de las pequeñas que se encontraba en el centro escolar a la hora de la masacre era uno de los oficiales que acudió a ayudar. Sin embargo, sus compañeros policías le impidieron irrumpir los hechos y salvar a su hija.